...sin jinete, allá la lleva Totó, a ubicarla, segunda si se abren las puertas, quinta válida para el 5 y 6, en sus huesos, quinta válida, desde Valencia, hoy en simultáneo con Caracas, a correrlas a participantes, en la quinta válida para el 5 y 6, se queda The Victory en el último lugar, rápidamente por el lado exterior de la pista, sofisticada, toma la punta, ataca hacia el segundo, Brandi Brown, sofisticada, con mucha velocidad, coloca medio cuerpo, un cuerpo en el segundo, Brandi Brown, hacia el tercero de Beauty Melkis, en el cuarto, Bambolina, en el quinto, Miss Luna, llena hacia el sexto, viene Moni de Queen, se queda The Victory en el último lugar, aproximadamente unos 8 cuerpos de la punta, sofisticada, sofisticada, con el comando, Brandi Brown, sigue acechando por el lado exterior, Brandi Brown, por el lado exterior, toma el comando, claro de la carrera, en el segundo quedó sofisticada, hacia el tercero de Beauty Melkis, en el cuarto, Bambolina, en el quinto, Miss Luna, llena lejos, en el sexto, Moni de Queen, cuando se aproximan a la última curva, desembocan en la recta decisiva, Brandi Brown, dispara uno, dispara dos, tres, cuatro, cinco, ahora son seis, son siete cuerpos, hacia el segundo lugar, viene Moni de Queen, con The Beauty Melkis, y Bambolina, Brandi Brown, va a ganar de manera contundente, la quinta válida, ganó Brandi Brown, con unos 7, 8 cuerpos, sobre Miss Luna, llena aquí arriba, segundo, terceras, apareadas ahí, de Beauty Melkis, Bambolina, con Moni de Queen, The Victory, arriba, en el penúltimo lugar, última, sofisticada.